Aquí estoy paseando en la plaza donde está la clínica. Tiene una vista increíble, las montañas. Y esta es la plaza donde estoy, tiene una gran vista increíble. Esto es una gran vista increíble. Y truamente se siente lo que te payas. Un gran arquitecto. Este restaurante se llama Tío Pepe. Los Antojitos. All you're craving for. Aquí es donde trabaja Priscilla. Y ahí tenemos el Holiday Inn. Buffalo Wings, Costa Rica. This is called the Sima Hospital. And it's right next to the mall. Where the Holiday Inn is. Right over there is the Holiday Inn. The entrance. Another angle. So now you can say I've been to Costa Rica. The Holiday Inn. The Holiday Inn. See you in the next video.